El presidente de la Fútbol de la Fútbol de España ha dicho que no se resigna Luis Rubiales. El presidente de la Fútbol de España, Luis Rubiales, estaría resigna este frío. En lugar, dijo que no dejaría su trabajo. Los medios españoles no le han dado la dimensión que se le ha dado en el resto del mundo. Peso no pedido, obligado, abuso de poder. Repetido, no voy a resignar, no voy a resignar. La capitán de la Fútbol de España le qualifica como agresión sexual. Por distintos lados pareciera que está, en el buen sentido de la palabra, rinconando a Rubiales para que tome esta determinación. pero insistimos, fuentes apuntan a que él no estaría entonces presentando su renuncia. Luis Rubialet s'attrapé des deux mains de Jennifer Hermoso avant de l'embrasser par surprise sur la bouche. Luis Rubialet